Descubrí Canal 15 por MxI, Música Preinclusión y Música Progresiva, porque me encantaba. Era un televidente bastante constante de música preinclusión. En ese momento para mí fue como, me voló la cabeza encontrar bandas raras, para uno raro, ¿verdad? Después, por cuestiones del tiempo y de la vida, tuve la oportunidad de empezar a ir a una audición a Música Preinclusión y me dieron la oportunidad de estar ahí. Yo estuve como 3, 4 años. Soy Andrés Carrillo, soy productor en Canal 15, específicamente en el programa Pandemonium, que es un programa que se dedica a todo lo que es la parte de música extrema, metal, heavy metal, fresh metal. Para mí es súper importante, porque el canal fue el que me abrió las puertas a muchas cosas, me abrió los ojos a muchas cosas. Entonces, tener la oportunidad de estar ahí, ya no solo como camarógrafo, como haciendo sonidos, sino que ya estar en calidad de productor, es bastante, es un poco irreal realmente, pero es muy bonito. Bueno, Pandemonium, justamente, el momento de grabar esta entrevista, está cumpliendo 14 años. Se empezó a crear realmente en Canal 15 y empezó en el 2008, pero empezó en otro canal. Ya tengo, desde el 2018, estar en Canal de la OCR. Que el programa esté en un canal como el Canal de la OCR, creo que se ajusta mucho a lo que yo quiero proyectar, que es algo serio, que la gente vea que el metal no es simplemente pegar gritos y que hay toda una temática. Que los músicos son gente preparada, que son gente con conclusiones políticas. Aparte de Pandemonium, una de las cosas que sí trato es, por ejemplo, de ver contenido del canal. Personalmente, música progresiva es como lo que más me gusta, ya por una cuestión de, me llega. La forma que yo, el canal, es a través de la web. Por una cuestión de, más que todo de tiempo, ¿verdad? Que a veces es difícil estar trabajando y viendo tele normal, pero es web. Cuando uno trata de hacer algo serio, cuando uno trata de buscar como cierto nivel de calidad, por decirlo así, es importante que la gente le asocie, que uno está en un medio que lo apoya, ¿verdad? El canal da ese, como ese amarre, ese apoyo y esa credibilidad. La palabra con la que yo escribiría Canal 15 es seriedad y profesionalismo, definitivamente. Sí creo que vienen cosas muy buenas para el canal y para el programa. No, no los 40, pero sí sabe que estaba más de 30 porque cuando yo estaba en el canal, era como, esta cuestión de que había empezado en los 80 y un montón de gente que había pasado por el canal, entonces, pero ¿cuánto tiene esto? Ya cuando me cuento que eran 40, fue como hijo de puña. Es bastante. Pero para mí el momento más memorable fue el hecho de que me dijeran un bienvenido al canal 15. Compártelo con el invierno.